Descantar este corrido Y ya muertos con un carro, por encima les pasaron En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban, que los iban a matar Francisco López tenía, unas cuentas atrasadas Había matado derecho, al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán, no tenía culpa de nada Otro día los encontraron, al amanecer el día Tenían las tripas de fuera, y un perro se las comía Y unos momentos después, llegaba la policía Con la banda sinaloense, los coronas sepultar Y dos madrecitas lloran, sin poderes de consolar Por sus hijos adorados, que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido, y les digo en mi cantar Que las malas compañías, nada bueno a dedicar Lo digo por el corrido, no se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Porque en ese momento chatita del alma, de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo, pa' ver Si cambiabas y tú, ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú ni me miras Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Nada es me ha aguantado a lo tengo Abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita que estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda Sí señor También dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al cabo es que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Me dijeron que estás prieta y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vean la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y nunca nadie me podrá alejar de ti Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Voy a cantar el corrido Que traigo dentro del alma Es la historia de un amigo Que mataron a mansalva Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito vengo a aprenderte Es un orden superior Quítatele aquí cachorro Tienes mucho que aprender A disparar o revolver ¿O a qué te ame una mujer? Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Luisito tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tú que vienes conmigo Yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento Que su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho No se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó En su delirio decía ¿Quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo El otro de Monterrey A Dios revólver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado Con letras de artesanía Vivándote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena Sentenciar a mi pena de muerte Y andale senorina feliz Ya sabes que eres la consentida De toditos mis amores No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar Aunque tú no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciar a mi pena de muerte El rancho del Vizcaíno Y todita su comarca Las guaridas preferidas Del terrible pelabajas Al que le ponía su mano Siempre dejaba su marca Rey mundo burgo su nombre Todo mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelabajas le decía Muy temprano comenzó Su carrera delituosa Se llevó una linda lama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una cosa Diez años que estuvo preso Dicen que no lo amoldaron Cuando salió del presidio Lueguito lo detectaron Los males que iban pasando Todos se los achacaron Allá en Quilás Sinaloa Hay una historia grabada A las diez de la mañana El banco les asaltaba La muerte en puros billetes En sus manos la llevaba La verdad no se ha sabido La cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron La traición que le jugaron Con el tiempo ha de pagar En fin, todos alacranes Otro les ha de picar La muerte del Pelabajas Otro traidor va a vengar Descantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López tenía Unas vueltas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda sinaloese Los doron a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderes de consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno a dedicar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Que haré lejos de ti Y prenda de mi alma Y sin verte sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Y que viva la victoria oscuro Pero que viva bien lejos, sí señor Tal vez el cruel destino nos condena Viviendo que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias soportar Como quitarle el brillo a las estrellas Como impedir que corra el ancho río Como negar que sufre el pecho mío Como borrar de mi alma esta pasión Porque Casares se llama el hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos que da Ni Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de qué se trata Humberto, Chulli y José Al parche nunca le sacan Casares nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Jorge Casares le dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquío Y caminos de la vida Casares ya se despide Ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejana Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con su silbido le cantan El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en el agua blanca Y entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de Félix se llama No cualesquiera lo ablanda El día veintiuno de julio Del año cuarenta y nueve Sus padres llenos de goza Porque naciera frágiles Nació en cuna muy humilde De adobe eran las paredes Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar Ahora vive en California Trabajando con honor Se retiró de todo eso Pero le sobra valor Trae una super segunda Con cachal de oro el señor Enamorado lo ha sido Se llevó varias mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Praje de descuídense muy bien De caer entre sus redes De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay unas cruces clavadas Que me sirven de testigo Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Lo tenían prisionero Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los perales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Y en Rusia ya va tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Que se traiga cuatro velas Anda suelto un gallo fino No se vuelva a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito Que nadie me va a encerrar Solo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de huaca Para escribir estos versos Pluma y papel hace falta Para contarles un poco De lo que es Mario Peralta El que conoce de todo Y que de nada hace falta En el rancho de la Virgen Estado de Guanajuato Mario Peralta nació Es muy joven Es muy joven no hace tanto Si lo provocan es malo Por las buenas Es un santo Enamorado lo ha sido Le fascinan las mujeres Le gusta gozar la vida Que le brindan los placeres Porque ni guaraches llevas En el día en que te mueres Ráfaga y de quince tiros Una pistola dorada La carga por donde quiera De día, noche o madrugada Siempre dispara primero Siempre siente la emboscada De California transita A Guanajuato su estado A los días se regresa Otra vez al otro lado Por Tijuana y Mexicali Y Nogales ha brincado Vuela y vuela palomita Hasta mi rancho adorado Fáciles cantas a todos El corrido del plateado Quien quiera matar a Mario Que le llegue con cuidado Año de mil novecientos Y lo que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatlán El principio del enojo Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu robo bueyes Yo tengo plata sellada En ese real de los reyes Decía Timoteo González Decía Timoteo González ¿Qué le pasa compadrito? El que con usted la quiera Conmigo amarra cortito Le dice Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Compadre si usted lo mata Le doy un bueyo escogido Y unas tres o cuatro vacas Tomó la daga en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Vuela, vuela, palomita Para tener ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheco Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quirós Le dicen el pitayón El rancho Laguna seca Lo vio nacer No lo olvido Todos los alrededores El pitayón es querido Lo cuidan y lo respetan Por el modo que ha tenido En la ciudad de Hermosillo En la ciudad de Hermosillo Prisionero lo tomaron Y después a Culiacán Al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Las mujeres y la banda Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Y les dice el pitayón Que les sobra el corazón Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Su cuadril siempre relumbra Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitío O alguno de sus amores Se despide el pitayón Con su tejana de lado Es el hijo del pollero Por algo sale aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho y se ha comprobado Con sabor a Sinaloa Y es el corrido que hoy canto Para rendirle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales De rumbo a Badiraguato Porque Castro así se llama Y le dicen el coquillo Es mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuantas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobran corazón Que le sobran corazón Mejor le sacan la vuelta Piensan jugarle traición Ahí le doy un saludo A mi compadre Armando Cázares Y un abrazo Y un abrazo rompecostillas Del rancho de los mezcales Sinaloa Su gente siempre lo busca Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De ellos nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñor y se apeguida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El coquio siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero no más se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al coquillos Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarles Las manos van a sudarles Sobre cuatro